En este video te voy a mostrar cómo se escribe la letra doble L. Esta letra se forma cuando juntamos dos letras L. Primero te mostraré la mayúscula. Mira, curva en el cielo, bajo derecho hasta el pasto, vuelta a la izquierda, avanzo hacia la derecha, subo en diagonal al cielo, vuelta a la izquierda, me devuelvo al pasto y colita. Ahora, otra vez, curva en el cielo, bajo derecho hasta el pasto, vuelta a la izquierda, avanzo hacia la derecha, subo en diagonal al cielo, vuelta a la izquierda, me devuelvo al pasto y colita. Ahora te mostraré la doble L minúscula. Parto en el pasto, subo en diagonal al cielo, vuelta a la izquierda, me devuelvo al pasto y subo en diagonal al cielo, vuelta a la izquierda, me devuelvo al pasto y colita. Otra vez, parto en el pasto, subo en diagonal al cielo, subo en diagonal al cielo, vuelta a la izquierda, me devuelvo al pasto y subo en diagonal al cielo, vuelta a la izquierda, me devuelvo al pasto y colita. ¡Gracias! ¡Gracias!